En otros temas, Canal 10 a través de la red de medios por afilación Alba Vision es la red de medios aliadas de los terceros Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales a celebrarse en Panamá del 20 al 28 de abril de este año. Por medio de esta alianza, Canal 10 afirma su compromiso para la promoción de la inclusión social y las actitudes positivas hacia las personas con discapacidad intelectual. Marjorie Solano, de 21 años, corre 100, 200 y hasta 300 metros cada día con la ilusión de ser una digna representante de Nicaragua en las Olimpiadas Especiales que se desarrollarán este año en Panamá. En su rostro se ve la alegría que significa para ella viajar a otro país y con optimismo a Dulce logrará varias medallas de oro. ¿Estás capacitada para representar a Nicaragua, Panamá? Sí. ¿Y cuánto corre? 100, es un decreciente. ¿Vamos a ganar Marjorie? Sí. ¿Por qué nos vas a traer una medalla? Sí. ¿Crees? Ahora. Marjorie tiene un poco más de entrenamiento, tenemos la dicha que la tenemos en Managua y podemos estar trabajando constantemente con ella. Ser la menor de sus ocho hermanos le favorece porque así todos la consienten y le dan ánimos a que literalmente vuele en la pista de atletismo. Aunque no estudia por su discapacidad, hoy aprende manualidades. Yo soy la pequeña. Ajá, vos sos la última. Sí. ¿Y tu familia te apoya? Sí. ¿Qué te dice tu mamá, tus hermanos? ¿Qué te dice? Dice mi mamá, anda a correr, para ayudar. Vive en un barrio de Managua. Durante tres años ha practicado atletismo. Destaca como una de las mejores y actualmente entrena a diario en el Instituto Nicaragüense de Deporte para obtener un primer lugar en las Olimpiadas Especiales. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordúñez, Acción 10.